Buenas, miembro y miembra. Ahí tiene un chivo que ha tenido la morucha. Vamos a intentar hacerle boca a boca. Porque yo pienso que estaba... Fiarse. Pienso que es que se ha ahogado. Es una hembrilla. Vamos a intentar calentarla, secarla y ahora os la voy mostrando. Vamos a intentar meterla en calor. Vamos a parar y vamos a intentar desecarla. A ver si la podemos jarbar. Bueno, aquí estamos tratando de salvar a la hija de morucha. Como veis, la estamos secando y la estamos calentando. A ver si tenemos suerte. Vemos chor boca a boca y no queremos que se muera, como es lógico. Venga, vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando. Voy a seguir grabando. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.